Perro, chiray, rayo. Basura, Lin Kuey. Pero ven acá, ¿hay cuánto tiempo que Lucan no va a tener aquí esperando, eh? Tienes que tener paciencia, porque tú sabes que Lucan te ha atacado con eso del torneo. Dale suave. Sí, bijan, ¿y cuál es tu desesperamiento? Tú estás como demasiado atacado que estés esperando una chiva para tú cogerla. Bájale dos. Oye, Tomás, yo te voy a decir algo que todos quieren que yo diga desde hace rato. ¿Qué tú le vas a decir? ¿Con qué lo querés vas a saltar tú ahora, bijan? No saltes con tu disparatada. Óyeme, Tomás, deja de leer, mapa. Tú vas a decir que todito aquí nos perdamos. ¿Y qué es lo que tú hablas? Pero yo ni siquiera tengo mapa. Cállate, Tomás. ¿Qué te dije sobre hablarme? Yo lo que estoy quillao contigo, con Lucan y todito que me están haciendo perder tiempo. El heroico de los sin gays. Estoy quillao y te dije a ti que no me hable. Bijan, tú te has desacatado. Bájale dos, porque ya el loco ni siquiera le están pagando. Trátelo suave, mijo. Espérate, ¿cómo así? ¿Ustedes le están pagando? ¿Y por qué a mí no me dijeron nada? Maestro, pues tú vas a seguir hablándome. ¿Qué yo te dije a ti? Que te calle esa boca, Tomás. Pero ¿y qué él te ha hecho? Dime, Bijan, ¿qué él te ha hecho? ¿Qué es que tú lo tratas así? Sí, que yo te he hecho, compay. Tú no me tienes que tratar. Que te calle, loco. Me vas a decirte una mala palabra aquí, dime. No me hagas decirte una mala palabra. Tal vez mi país te cogió. Que diga, te acogió. Y te hizo uno de nosotros. Tú nunca vas a tener la sangre de un sin gay. ¿Por eso no te da el derecho a tratarme mal? Ah, pero es que tú vas a seguir hablando, compay. Solo uno de ustedes tendrá el privilegio de representarnos en el mundo exterior. Raiden, al frente. Buena idea, buena idea. Tira lo débil adelante, a lo mierda, para que no estorben. Debe de irte a la trompa con él, Johnny Cage. Oye, vete a la trompa duro, que si pierde va a quedar como un mamá ñeme. ¿Qué tú quieres? ¿Que empieces con un par de trayones o un par de trompa? Yo nada más te digo, yo he entrenado duro. No te descuides, oíste. Que yo doy pila de trompa durísima y el trayones que ni se diga. Bueno, parece que te ganó la mierda. Kenshi 4-2, sigues tú. Te va a enfrentar un machetero. Yo no tengo miedo, que es lo mínimo que tú puedas hacer. Me cortaba un pie o la garganta. No, tranquilo, yo no tengo miedo. Y eso, que no tiene miedo, porque si tuviera miedo, hay bobo. Y que lo que viste, que yo no tenía miedo para el guayo viejo. Me di cuenta, sé que no tenía miedo. Me diste un par de trompa bacana, ahí sí. Raiden, descansa y cómete una yuca bien dura, porque esta noche te enfrentas a un lado, el que te lo mete de lado. Oye, que lo que guapo está sin cuenta, que gana con el lado, ¿qué tú dices? A lo más bacano. Apuesta así eso. Mire, pero te estás loco. El ganador de este combate representará a la tierra en el mundo exterior y podrá cuidarme la tierra que tengo en Manu Guayabo. Pero ahora sí, si quieren pueden retirarse ahora, para que así no se vayan con la vergüenza de que perdíen. Ustedes me dejan saber. No, 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 yo llegué hasta aquí, Lord Lucan, así que yo quiero pelear. Y yo que ni se diga. Pues está bien entonces, que gane el mejor. Vamos acá hoy también, a mí tú nunca me has ganado. Ríndete ahora, amigo. Maestro, para todo hay una primera vez. ¿Tú te acuerdas que tú creías que la hija del vecino era inalcanzable? Para tú metérselo y al final se lo terminaste metiendo. Eso mismo voy a hacer yo contigo. Yo te lo dije, que hay una primera vez para todo, culado. Aunque yo vi todito dándose la madre entrenando, Raiden se destacó. El resultado a mí no me esperaba, pues yo sabía que le iba a ganar. Yo no sé esto. Ahora, tú vas a necesitar esto para el torneo, Raiden. Lo hicieron los sanjuaneros antiguos. Le da al portador la capacidad de electrocutar a sus enemigos, lo grano y todo lo que tú quieras. Así que pruébalo, mete mano. Bárbaro, ni Thor me llega con este nivel, pero ¿esta vaina es necesario tenerlo? Claro que es necesario. Aparte de que ellos son pilas de fuertes, usan una magia que se llama One War y es de vivo a Sara muerto. Así que es necesario anivelar la balanza. Y no tengas miedo de que tú te vas a morir por ahí, porque yo jamás iba a mandar a los tigres míos de que es muerto el comba. Ahora, si te digo que tenga cuidado con ese amuleto, porque vas a la luz 220 y te puedes electrocutar tú mismo si no lo sabes manipular. En siete días vamos a coger para Asua, que ahí es que se va a estar dando el torneo. Vamos a estar en el castillo de la emperatriz Sindel. En Asua tienen la maña de hacer comidas raras, así que no se dejen llevar y no coman nada de lo que le den. Güey le da diarrea, de que dulce de arenque, rechacen toda esa vaina, ¿oyen? Yo creo que ya no estamos en Santo Domingo, mi gente. Bálvara, pero ¿y quiénes son esas? Esas son las hijas de la emperatriz Sindel. Bálvara, pero tan durísima. Johnny K, nosotros no vinimos aquí a enamorar a mujeres, mía. Nosotros vinimos a defender la tierra, fue de a tu loquera. Lord, Lucan, bienvenido. Gracias, Princesa Melina. ¿Tú te acuerdas de la hermana mía, Meralai? Claro que sí, Princesa Kitana. Les presento a Johnny Cage, Kulao, Kenji 4-2 y el campeón de la tierra, Raiden. ¿Tú estás preparado para lo que viene? Estos tigres de aquí no cojan esa. Te van a dar una swingba que te va a acordar del día que tú naciste. Esas son gente con cuatro brazos, mitad caballo y de todo. Sí, aquí hay de todo tipo de raza, Liga San Juanera, Suana, de todo tipo. Yo estoy viendo a Taiteano por ahí, sin ofender a los tigres que ven los videos míos que son de allá. Sí, estás sorprendido, pero no comas nada de lo que te den de comida, ya te lo dije. Oh, ¿y por qué? ¿Tú crees que aquí los vamos a envenenar a ustedes? Lo tan bueno, no, que hay que envenenarlos. Mala mía, princesa, parece que me entendió mal, yo no quise decir eso. Lo que pasa es que aquí hacen una ligadura de comida que allá en la tierra no la hacen. Por ejemplo, el dulce de arenque, el locrio de bicochito, allá no hacen nada de eso. Bueno, Lord Lucan, parece que lo que usted dijo le afectó porque se fue aquí ya la princesa, ¿viste? Es que se ofenden con la verdad porque yo no dije nada malo, yo nada más dije no comas nada de lo que te den aquí. Es que aquí hacen una ligadura rara. Por eso, cada vez que yo vengo para acá, yo traigo la mía de la tierra y que yo no tengo el estómago de piedra. Oye, mi rey, dente, voy a dar un consejo. No te pongas tan nervioso porque no es lo mismo verdura fresca que verla. ¿Que verla fresca y dura? Esa yo me la sé. Ah, por otro consejo. Cuando el camino esté en rojo, vete por el camino del barro y déjalo nervio que aquí nadie te va a matar. Y tú te sabes esta también, que no es lo mismo un huevo de araña que arañame el huevo, pero ese pan es feo. No te dejes llevar de las provocaciones del general Chao, ese tipo es feo pero quilla pila. Pero ve acá, soy yo o el campeón de la tierra en cada año, viene como más flaco, Lucan, pero dale más cita de conconete, ñuga perro. Tú lo ves flaco y de toque se está muriendo, pero Raiden te va a partir todo lo que se llama cara. Lord Lucan. Emperatriz Sindel, me complace ser tu invitado. Una vez más. Tú sabes que aquí siempre tú vas a ser bienvenido, y más con esa bienvenida que tú me hiciste tener. Eh, que digas, eh, vamos al grano, enséñame a tu campeón. Mi campeón se llama Raiden, majestad. Se ganó su lugar tras adquirir las mejores habilidades de los peleadores de la tierra. Y tiene una vaina ahí, un yuzu 220, que el que agarre con eso lo detona. Ven acá, amiguito, te noto un poco nervioso, ¿qué tú tienes? No, 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 qué va, yo no estoy nervioso, no, simplemente que estoy en un mundo donde no conozco a nadie, veo tigres de cuatro, cinco, seis brazos, y en verdad yo me estoy cagando. Yo creo que eso es lo mejor que tú estás haciendo, estate cagando, porque los tigres aquí no te van a chancear, ¿no? Ya comenzó esta vaina, la primera tigra que se va a enfrentar a Raiden va a ser una guardiana que hay por ahí, que se llama Lee May. Mátala con una sobredosis de fritura, con un poquito de carne y asadura, no te pongas nervioso. No entendí lo que usted dijo, pero lo que usted dijo eso es. Ey, pero este yuzu 220 que me dio Lorlu, canta duro. Buena pelea, General Chao, ¿a quién elegiste para combatir contra Raiden? Yo elegí un tigre que sí está alimentado con masita y con conente, ayuda a perro, a Reiko en producidera. Ese tipo tiene la cara de malo, pero es un malo de verdad, porque hay tigres que tienen la cara de malo, que son unos, no son malos, na. ¿Cuánto hay que hay que dejarte a ti? 7-0, déjame saber para romperte de una vez. No, cúrate conmigo, todos se curan conmigo, pero deja que yo coja el time. Te metió la maña un simple granjero. Estoy listo a darle golpes que usted quiera ponerme. Tengo la adrenalina del 200, no el 100. Bájale dos, mi niño, aguántate, vamos a hacer una pausa. Mañana en la mañana peleamos. El que no quiera comer, que no coma. Ahora te toca pelear contra tu último oponente, el General Chao. Si este hombre te parte una pierna o algo, el seguro lo cubre, así que pelea, dale, rompe todo. Yo espero que tú también tengas seguro, como ella me lo dice a mí. Ah, pero tú crees que porque le ganaste a ellos, tú me vas a ganar a mí también. Ay, le gané a este ablanchín, este va a jugar boca de puerco. Felicidades, Raiden. La tierra se salvó de tablita. Pero como yo vine a perder cueste de nutrios que no comen yuga perro. Ven para ayudarte a parar, bro, ven. Pero, 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 pero mire, conchole. Felicidades, Raiden. Lograste ganar el torneo y estamos ahora heavy. Gracias, Lord Lucan. Como ganamos ahora los tracadores que quieren estar privando para tígeres, se van a apaciguar un poquito. Y la tierra mía de Manu Guayaba van a estar tranquila. Ahora vamos a despedirnos de Azo, a que tú sabes que no me gusta la comida de aquí y tengo pila de hambre, ¿verdad? Felicidades, Raiden. Lo hizo, muchachos. Dime tú, Sansun. Todo está marchando como lo planeamos. Yo pasé de vender a Huepanti a ser un brujo real. Y Alucan está a punto de llevárselo al mismo diablo. Eso me gusta. ¿Y qué más ha pasado? Ah, tengo un plan para que los Zingays ya no lo silban a él, sino que traicionen a la tierra. Yo estoy claro de que el heroico de los Zingays y ese tipo no está bien de su cabeza. Ese tipo quiere poder, gloria y bla, 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 bla. Así que van a traicionar a la tierra. Yo estoy claro. Eso me gusta, Sansun. Y como yo sé que ya tú no quieres ser un Sansun, yo te voy a convertir en iPhone. Pero primero debes de ganártelo, haciendo que Lucan se rinda ante nosotros. Esto no puede ser verdad lo que me están diciendo Kenji42 y Johnny Cage. Que Sansun y Quan Chi se están mezclando otra vez. Pero, ¿y cómo? Si yo no le di poder en el nuevo servidor. Lo hice a unos tigres que no valían para nada. Que ni siquiera trabajaban. Que lo que hablaban era habladoría. Uno vendía Huepanti y el otro trabajaba en un cabaret. Yo estoy claro de que tú te forzaste en este nuevo servidor. Todo iba bien, pero alguien interfirió en tu diseño, Lucan. Espérate, ¿cómo que alguien intervino? Tú estás mal de tu cabeza, Guerra. ¿Y eso? Esta tipa fue a visitar a los dos brujos casi al mismo tiempo. Yo estoy pensando que pasé en gas, pero no. Ella torció los caminos que tú le diste en esta nueva era. ¿Y quién es esa tipa? En verdad yo no sé. Su identidad está oculta para el reloj de arena. Allá está para el machimoso del barrio. Pero, ¿quién tendría ese poder? ¿Solo yo puedo hacer eso? ¿El administrador del servidor? ¿Quién es? ¿Eh, crónica, volvió de nuevo? ¡Imposible! Una vez un titán destruido no puede volver. Crónica, olvídate de ella que ella no es. Entonces, lo único que cuadra es decir que alguien sobrevivió al antiguo servidor y viene a mi nuevo servidor a la vengase. Samsung se encuentra aquí y quiere atacar la tierra. Él quiere convertirse en un iPhone. Y yo no quiero que me dañen mi tierra que tengo en manos guayabos. ¿Sí me entienden? Le voy a pedir a los singeis que me traigan a Samsung con vida. Ustedes me lo pueden traer en estado vegetal. Lo importante es que esté vivo. No vamos a mover durísimo ahora mismo. Yo voy a ir con ustedes. Tú no eres un singeis. Solo vas a extorbar a los singeis. Pero yo y Raiden te partimos la boca. Tienes el pica pollo. ¿No te acuerdas? Lo que pasa es que la técnica que uno usa y la magia, eso dura pila para prenderse. ¿Tú me entiendes? A ustedes dos, como son de confianza, yo lo necesito para que me cuiden mi tierra, hermano guayabo. No quiero que se me roben los plátanos y que tengo ahí otra cosa. Vayan donde los monjes que se preparen para la guerra. Para poder entrar hay que salte de samurayas que están ahí, ¿oíste? Sí, pero primero tenemos que buscar. Emma, espérate, espérate. Tú me estás hablando a mi toma. Yo te dije que no me hable. Pero primera vez que nos vamos a enfrentar a un enemigo digno. Esta victoria va a ser que nos hagamos virales. Virales. Nosotros no estamos aquí pasando virales, ¿oíste? Es una misión que está... Pero ve acá. Es Quailián que está hablando conmigo o nuestro padre. No es eso, no. Es que si nuestro país servía, vamos a seguir sirviendo. A seguir sirviendo que nosotros somos mozos, compadre. Ese era el problema que tenía el país de uno que no tenía visión. Porque nosotros, en vez de servir, podemos ser jefes y ayudar a liderar la tierra. ¿Tú me entiendes? Vihan, nuestro clan no lidera. Solo sirve. Cállate, Tomás. ¿Qué te dije sobre hablarme? Y eso era antes. Ahora es que viene Bobo de verdad. Ojalá le dé esa piedra para que deje de hablarme. Ay, no me digas sin hablarme. Yo le tengo una pregunta a ustedes. ¿Por qué ustedes chupan sangre? Si en una gota de semen hay ma vida. Mámenme el guano. ¿Y esa falta de respeto que tú tienes contra nosotras en la chupa sangre? Te vamos a enseñar a respetar, por fresco. Hoy te quedarás con hambre. Y esta maldita brujería. Por eso no quería yo entrar a esta maldita tierra de San Juan. Ay, a nosotros nos dijeron que protejamos esta tierra y aquí nadie va a entrar ni nadie va a salir. Tú eres la creación de Wanchi hecha con las almas de los Asuanos y los San Juaneros. Wanchi me advirtió sobre ti, pero yo estaba loco por las yates para pelear contigo. Sabía yo que el lugar es lo que estaba exagerando contigo. ¿Y ustedes se encuentran bien? Sí, manito, estamos galácticos. Nítidos. Después de años de taxi en la sombra de Lucan, me complace convertir de nuevo. Partí boca. Sí, pero yo me voy a sentir bien cuando hagamos la misión primero. Sí, pero no me digas que tú no quieres partí boca. Sí, pero yo me voy a sentir bien cuando hagamos la misión primero.